¿Cuándo hay alguien en el estrado de un juez? ¿Cuándo hay alguien en el estrado de un juez? Que son justos Realmente es que piensan que pueden llegar a Dios por sí mismos O que no tienen ninguna necesidad de Dios Ese mismo es el pecado de la serpiente Cuando redefine la verdad Que Dios le dio a Adán y a Eva Que redefine la voluntad de Dios por la suya Ese es el pecado de idolatría Ese es el mismo pecado que llevo hablando las últimas veces con ustedes En Mateo 9 versículos 12 y 13 dice Pero cuando Él Jesús lo oyó Dijo No tienen necesidad de médicos los sanos Sino los enfermos Ir Versículo 13 Y aprender que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no vine a llamar a justos Sino a pecadores Entonces Jesús no vino a llamar a justos Vino a llamar a pecadores Pero en realidad Quien quiera llegar al Padre Tiene que ir a través del Hijo En ese sentido Todos nosotros Necesitamos a Cristo Para llegar al Padre Solamente puede ser a través de Él Así que todo ser humano Que ansía llegar al Padre Realmente Tiene que ser a través del Hijo Entonces aclaro Realmente Todos necesitamos Justicia Delante de Dios El punto es ¿Tú crees que tú la puedes proveer por ti mismo? ¿O tú necesitas a alguien que te justifique? La buena noticia Lo que significa es que Cristo Vino a justificar ¿Se acuerdan cuando les mencioné La parábola del publicano y el fariseo? Lo que decía el publicano Que él decía Sé propicio a mí Pecador ¿Verdad? Él buscaba Que lo justificara a alguien En cuanto a esa parábola Que Jesús dio El publicano ¿Cómo dijo Jesús que bajó? Dijo que bajó Justificado Y eso es lo que yo quiero hablar Realmente Todos queremos justicia Todo el ser humano quiere justicia Tú nunca estás puesto a pensar Cuando uno dice No, quiero justicia Realmente tú quieres justicia ¿Quién define esa justicia? Pues la buena noticia Es que Jesús sí vino a justificar Esas personas Que delante de Dios Son como el publicano Ese es el evangelio Que tenemos una buena noticia De que hay alguien Que va a proveer justicia Quien siente que la tiene ya No la va a buscar Porque siente que la tiene Y no la necesita Entonces esa persona Pertenece Al lado ¿Verdad? Negativo de la noticia Como hablamos la primera vez Nosotros estamos Del lado positivo de la noticia Y no sé si recuerdan Que cuando yo hablé de noticia Hablé de reino Hablé de Que venía Un mensajero Que venía de un reino O de un rey No sé si recuerdan de eso A esto es lo que estamos hablando Normalmente La palabra evangelio Venía acompañada De una oración Que lo calificaba Y era el evangelio Del reino de los cielos O del reino de Dios En este caso Un mensajero Trae un mensaje De un reino Y eso es lo que significa La buena noticia Del reino de Dios Y el reino de Dios Envió varios mensajeros Muchos Pero entre ellos El más importante Es Jesús mismo ¿Se acuerdan cuando Él dijo Quien me recibe a mí Recibe al Padre? Estamos hablando Del mensaje Jesús Era el mensaje Jesús Era el mensajero También En Lucas 4.18 Al 21 Tú puedes ver Como él es el mensaje También puedes ver Que no solamente Él es el mensajero Y el mensaje Él es el rey Él no solamente Es el rey Él es el abogado ¿Y él es el abogado De quien? De aquellas personas Que realizan Que necesitan Necesitan representación Que necesitan A Jesús Para la justificación Y no solamente Él es abogado Él también es Dios entre nosotros ¿Verdad? Emanuel Y como rey Y Dios Dios decreta su ley Como Dios Y como rey También llama a juicio Él juzga Como abogado Él defiende A los que se humillan Delante de él Realmente Cuando usamos La palabra Humillarse Ese es el contexto Correcto Para hablar de humildad De ahí Pero viene la palabra Él representa Aquellos que dicen Yo necesito Que seas tú Quien pague Mi deuda Quien ¿Verdad? Retribuya Como decía el publicano Quien me defienda En primera vez Cuando uno dice Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Y si alguno peca Paracleto Abogado Tenemos Ante el padre ¿A quién? A Jesús El Mesías El justo En salmo 14 Salmo 53 Y aquí en Romanos 3 Del verso 9 En adelante Dice ¿Verdad? Podemos ver lo mismo No es que dice Exactamente lo mismo Pero dice Entonces que Estamos en desventaja De ninguna manera Pues ya Hemos Acusado Tanto a judíos Como a griegos Que todos Están bajo pecado Como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron Algunas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Es el juicio Se busca verte su garganta Con su lengua engañaron veneno de áspide Bajo sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Veloces son sus pies para derramar sangre Destrucción y miseria hay en sus caminos No conocieron camino de paz No hay temor de Dios Delante de sus ojos Esa es la declaración Desde antes Por eso en Juan 3.16.17 Dice que el que no cree Ya ha sido Juzgado Pero entonces Ponte en aquella imagen Que hablamos al principio Tú Eres Esa persona Miserable En un estrado Ve a ver tú Lo que significa un estrado Estás en el estrado No un estrado De un juez De por aquí Que representa a alguien Estamos hablando Del estrado Del mismo rey Quien es el que decretó La ley ¿Ok? Y ese eres tú El que estás ahí Y ya la sentencia está Ya te dijeron Que tú no eres justo Que no hay ni un justo Pero Usando esa misma imagen Recuerdo a uno de mis autores Favoritos Que decía Imagínate que tú Estés ahí En el estrado Y de repente Ese rey Habiéndote acusado Se levante de su trono Y baja el estrado Y sea el mismo Que te defienda ¿Sería lo mismo Que tú Siendo justo Tú solo? No creo Porque ya ha sido Declarado Que no eres justo Pero si él Se baja de su trono Y va a tu lado Y no solamente Es el juez Sino el abogado Creo que entonces Tiene las de ganar El rey Que declaró sentencia Se baja de su trono Y se convierte En tu abogado ¿De quién? ¿De quien se cree justo Solo? No De quien admite Soy pecador Probé Porque no puedo Dios les cuida Pero si llpen Sin Es tanto Pero si llpen Se Israel Si lo No Un Un Gracias por ver el video.